Un, dos, tres, ¡dentro! Hola, soy César Díez del Hombre Astral Estamos presentando en Madrid nuestro segundo disco Tierra editado con el sello Musea Y os invitamos a todos los que os guste la música distinta, el progresivo, entre comillas o lo que sea que vengáis a visitar nuestra página myspace.com barra elhombreastral Seguro que lo disfrutáis Un saludo